Música Están hablando de la gente como si fuese algo ajeno a ellos Por supuesto, no traten de buscarle lógica a todo eso porque nos ha salido así Música Dice Dios la gente, ¿a qué dedican el tiempo libre? Tiene tiempo libre la gente que traumas, acosan a la gente Música